Quisiera escuchar el canto del turpial y el ruiseño Y no ver en las montañas la mano del cazador Se están muriendo los campos, no hay lugar para sembrar La tierra se está acabando, ya no hay donde descansar La tierra se está acabando, ya no hay donde descansar Quisiera ser como el viento y volar como el alcohol Para recorrer los cielos y ventilarme el corazón Y no estar entre los muertos por la contaminación Quisiera apagar el fuego de los montes con la razón Quisiera apagar el fuego de los montes con la razón Señora naturaleza, para qué invento los mares Los ríos y las praderas y el sabor de manantiales Señora naturaleza, reina de los animales Tus bosques están cayendo por asuntos comerciales No quiero escuchar el llanto de los niños por las guerras Que los centros nucleares se conviertan en escuelas Donde la paz esté cerca y llegue hasta las estrellas Construyamos sólo un mundo donde no haya más pobreza Construyamos sólo un mundo donde no haya más pobreza Señora naturaleza, para qué invento los aires Hoy sólo hay aves de hierro y verdugos en los mares Señora naturaleza, agonizan tus paisajes Tus bosques están cayendo por asuntos comerciales Señora naturaleza, para qué invento los mares Los ríos y las praderas y el sabor de manantiales Señora naturaleza, reina de los animales Tus bosques están cayendo por asuntos comerciales Vamos a inventar un mundo nuevo Otro sol y un nuevo amanecer Vamos a escuchar otras razones Otra forma de vivir y de aprender A soñar con un mañana Que nos dé más libertad A creer en la esperanza Y a vivir por la verdad ¿Y quién será el que nunca tenga excusas para dar? ¿Y quién será el que saque tiempo para los demás? ¿Y quién será el que luche junto a mí para encontrar? Aquel lugar donde abunde la razón y la bondad Vamos a buscar otro camino Otra manera de reír y de soñar Vamos a sembrar un pensamiento De paz, amor y libertad A volver a ser humildes Sin rencor ni falsedad A tener las manos libres Y al hermano saludar ¿Y quién será el que cambia este sistema de maldad? ¿Y quién será el que tenga un corazón sin vanidad? ¿Y quién será el que tenga ese valor para cambiar? ¿Y quién será el que brinde a un por diosero un nuevo hogar? Otra copa cantinero Que estoy que me muero Por una mujer Quiero que suelen canciones Porque en esta noche Porque en esta noche yo quiero beber Déjenme pasar las horas Tomando por ella Y por el amor Tengo que borrar sus besos Voy a dejar mis recuerdos Dentro de mil copas Llenas de licor No quiero volver a buscar más amores Voy a refugiarme en mi corazón Para recorrer todos los rincones De los bares que entiendan mi decepción Donde algún del vino Y que vivan los hombres Que amaran al dama Sin ningún rencor Mi vida ya es un infierno Te marcha Te marchas de lejos Sin una razón Y aunque me muera de celos Tomo otro camino Creo que es lo mejor Que aguante el llanto a mis ojos Y el daño que has hecho Lo castigue Dios No quiero odiarla por nada Pero el que la hace la paga Solo le deseo todo lo mejor Quiero ser el rey de todas las cantinas Y curar mi heridas Y curar mi herida tomando licor Que los golpes que me ha enseñado la vida Me ponga en los brazos de un sueño mejor Tengo que buscar como sea otra salida Porque estoy muriendo de pena y amor Fabricio Murillo Fabricio Murillo Dice ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Yo tenía por costumbre hablar Con rencor y rabia mal de las mujeres Hasta que un día cualquiera Me puse a pensar Que ellas también sufren de pena y amor Y me prometí que jamás en mi vida No debía juzgar a nadie sin razón Que tenía que amarlas por orden divina Y jamás ponerles una condición Que una mujer es mi madre, mi hermana y mi hija Si estoy en el mundo Debo recordar que fue por su dolor Que una mujer es mi madre, mi hermana y mi hija Si estoy en el mundo Debo recordar que fue por su dolor ¡Vamos! Fabricio Murillo ¡Ja, ja, ja! ¡Échale, mijo! ¡Ja, ja, ja! Ten en cuenta Bien, amigo mío Que nunca se debe Generalizar Aunque hay mujeres muy malas Otras en cambio te adoran Con amor sincero Y con loca pasión Y aunque te lastimen No guardes rencor Piensa que el amor Piensa que el amor a nadie hay que negar Todas las mujeres tienen corazón También desengaños para recordar Que una vez burlaron los hombres su noble ilusión Pero cuando aman Pero cuando aman De eso estoy seguro Lo hacen de verdad Que una vez burlaron los hombres su noble ilusión Pero cuando aman De eso estoy seguro Lo hacen de verdad Voy caminando Por el mundo terrenal Y me doy cuenta Que todo tiene un final Y me tristece grandemente En esta horrible soledad Veo sufriendo a mucha gente Y esto me hace reflexionar En cierto hijo de hombre Que me habla de eternidad Estoy aprendiendo A comprobar todas las cosas A adherirme a lo que es bueno A la verdad A espinas y rosas Cada día daré las gracias A mi Padre allá en los cielos Por sus dones infalibles Por su amor puro y eterno Le alabaré Por sus obras maravillosas Para con los hijos De los hombres Le alabaré Y para todo aquel Que por sus frutos Sé que le honra Por darnos la vida Y sabiduría Le alabaré Él es el todopoderoso Es el creador El poder y la gloria Él es perfecto Él es mi escudo Él es amor Y misericordia Pero por sobre todas las cosas Él es mi Padre espiritual Alguna vez saldré para verle Como su hijo terrenal Y por la fe que en él yo tengo He alcanzado al fin la paz Y me puse a pensar Por esta nueva fe sin temor Que el hombre puede llegar Que el hombre puede llegar A ser por siempre un hijo de Dios Pero a veces no puedo creer Que los hombres son mis hermanos Aunque de verdad es mi deber De corazón brindarles la mano Me regocijo Me regocijo En la paternidad De Dios Y así no rechazo La fraternidad Del hombre Porque él es luz Y allá no hay margen De error Y el bien y el mal No tendrá Ningún valor Estoy aprendiendo A comprobar Todas las cosas A adherirme A lo que es bueno A la verdad De espinas y rosas Cada día Daré las gracias A mi Padre Allá en los cielos Por sus dones infalibles Por su amor Puro y eterno Y me puse a pensar Por esta nueva fe sin temor Que el hombre puede llegar A ser por siempre un hijo de Dios Pero a veces no puedo creer Que los hombres son mis hermanos Aunque en verdad es mi deber De corazón brindarles la mano Porque dijo el Señor El que tenga sed Que venga a mí Si eso es verdad Entonces todos los hombres Deben ser mis hermanos Y me puse a pensar Por esta nueva fe sin temor Que el hombre puede llegar Que el hombre puede llegar A ser por siempre un hijo de Dios Pero a veces no puedo creer Que los hombres son mis hermanos Aunque en verdad es mi deber De corazón brindarles la mano De corazón brindarles la mano Soy paraco y no me arrepiento De llevar esta vida que hoy vivo Yo recibo la orden de arriba Si no cumplo acaban conmigo Soy consciente que debo gritar A quien se interponga en mi camino Soy guerrillo por un ideal Yo no sé si estaré equivocado Al que tiene debo secuestrar Es la empresa que me encomendaron Lo sé bien por lo que hay que luchar Pero ya esto me tiene cansado Soy soldado y peleo por mi patria Aunque no tenga eso muy claro Al guerrillo y paramilitar Los persigo hasta eliminarlos Le obedezco a mi general Que sé que ellos son mis hermanos Tres guerreros de la misma tierra Que se enfrentan sin saber por qué Pero llevan la orden siniestra De acabar con los que aún tienen fe Y esa paz y esperanza no llega Pero un día tendrán que ceder Tres valientes que un día se marcharon A buscar los caminos de muerte Ojalá que se estreche la mano Para que esta nación sea más gente El concepto del tal ser humano Se cambió por el desemodiente Los baratos, guerrilla y soldados Son los que tienen hoy el poder Si se unen serían soberanos Una fuerza y un solo deber Para que todos los colombianos Desde el suelo podamos caber Tiro fijo, carreño y castaño Esta tierra los tres vio nacer Por favor no se sigan nadando Que mi pueblo es el que va a perder No más sangre, no más secuestrado Ya no más o esto se va a correr De aquí te va La mantequera Convencido que es muy fácil Soplar y hacer botellas Porque gozas bien con ellas Yo me tengo que aguantar Yo no voy a soportarte A su vez tienes la dieta Tu patitas en la calle Y ahorita y cante me vas La perseguidora me escondió a un cor Aunque tenga que llegar al fin del mundo Esa tipa me la tiene que matar De arrancarle cada pelo por segundo Desde ahora Desde ahora uñas para que serán Pa' que no se almuerce más a mi gran uva Eso te pasa Borra espalosa mi hijita Yo no sé qué es lo que tiene Esa tonta mantequera Que parece una peneca con barriga de marranada Oiga mi animal de monte Qué breva que le dio la muerte Que le diste muestra muerta Que a mí ya no me hace nada En el terreno mantiene combustible Cuando arranca se me llega Por favor veta que yo lo recicle No le desocupes toda la piel No le desocupes toda la lonchera Me lo envíes con el pito comestible Para echármelo a la buena En el terreno mantiene combustible En el terreno mantiene combustible En el terreno mantiene combustible Cuando arranca se me queda Por favor veta que yo lo recicle No le desocupes toda la piel No le desocupes toda la lonchera No le desocupes toda la lonchera Me lo envíes con el pito comestible Para echármelo a la buena En el terreno mantiene combustible En el terreno mantiene combustible En el terreno mantiene combustible Cuando arranca se me queda Por favor veta que yo lo recicle No le desocupes toda la lonchera Me lo envíes con el pito comestible Para echármelo a la buena Descarada Descarada Si llegara a mis manos El conocimiento de Dios Y no tengo amor en mí Nada soy Si entendiera sus palabras Y comprenda su creación Y no tengo paz en mí Nada soy Nada seré Cuando trate de imponer mi voluntad Nada sabré Si no puedo vivir en lo espiritual Porque estamos en un mundo Donde todo es vanidad Donde todo es vanidad Y estaremos inseguro Si no hallamos la verdad Pero tendré Pero tendré Un eterno lugar Muy especial Donde estaré Donde estaré Para siempre Con mi Padre celestial Por eso haré Por eso haré de mi vida Un camino para andar Viviendo Viviendo en luz y justicia En amor y santidad De que sirve Si anduviera De la mano De la mano con Jesús Y comiera De su cena Si no tengo Si no tengo amor De que vale Una enseñanza Del mejor predicador Y en mis ojos Hay ceguera Y ha cerrado El corazón No volveré A mirar Al enemigo Con rencor Y llevaré Y llevaré En mis manos La alegría Y el perdón Porque sé Que allá En los cielos Hay un Padre Sin prejuicios Lo que Él quiere Es que cambiemos Porque todos Son sus hijos Son sus hijos No buscaré A la sombra De ninguna religión Algún poder Para gloria O pedestal Este algodón Lo que busco Lo que busco Es un camino Que me lleve A la verdad Lo que busco Es un camino Un camino Para andar No buscaré A la sombra De ninguna De ninguna De ninguna religión Algún poder Vanagloria O pedestal Este algodón Lo que busco Es un camino Que me lleve A la verdad Lo que busco Es un camino Un camino Para andar Música 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 Quiero ganar Te burlo Voy a salvar Mi honra Y mi prestigio Que por tu culpa Al suelo rodó Tampoco vuelvo A implorar Tu cariño Y tus recuerdos Y tus recuerdos Echarlo al fogón Música Música Quiero ganar Esta horrible Batalla Que me atormenta El corazón Música Y que a pesar De tu vida Canallada Un hombre Nunca Se muere De amor Música Música Aunque me tengan Aún muchas ganas Aunque te quieran Con longa pasión Música De mi cabeza Saldrán muchas ganas Música Solo no vuelvo A llorar Por tu amor Música 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 No se le puede dar mucha confianza A las mujeres enfermas de amor Música Porque López se enamora Y se amaña Música Después se río Con el corazón Música Es un problema Después Olvidarla Música Música No se olvidan Sin contemplación Música Música No dejaré que se acabe mi vida Música 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 Al que jamás las traiciones lastiman, porque de hierro tiene el corazón. Al que jamás las traiciones lastiman, porque de hierro tiene el corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces sufrimos las penas, y otras veces hay fe y esperanza. Yo por eso no siento vergüenza, aunque he estado en la buena y la mala. Yo nací en una cuna muy pobre, y he aprendido a enfrentar el destino. En la vida entendí que a los hombres se nos muestra un camino distinto. Unos tienen dinero a montones, y otros mueren de hambre y de frío. Si tan solo una cruz me acompaña, yo les pido que solo me nombren. Ni las cosas buenas de la vida, y perdonen todos mis errores. El que muere se vuelve ceniza, y no vuelve a pisar estas tierras. Si una ofensa le dé real la vida, pagará entonces cuando muera. Música Yo nada más me complico la vida, yo soy libre, no me atan cadenas. No le guardo rencores a nadie, y amistades tengo por doquiera. Música Si tan solo una cruz me acompaña, yo les pido que solo me nombren. Ten las cosas buenas de la vida, y perdonen todos mis errores. El que muere se vuelve ceniza, y no vuelve a pisar estas tierras. Si una ofensa le dé real la vida, pagará entonces cuando muera. Música ¿Qué sabes tú? Música Si existe Dios, que sabes tú, de aquel que murió, y que sabes tú, de su perfección. Música 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 Y que sabes tú, si hay para ti algo de su amor, y que sabes tú, si por ti gritará una voz, de un hermano. Música 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 Me miras, me abrazas, me ríes, y quieres que yo no te diga nada. Música 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 Me llamas, diez veces al día, y quieres que yo no sospeche nada, tarjetas juntadas de besos, labial blanco es, estás enamorada. Música 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 hermanos, porque tiemblan de frío si hay calor, ahora sé que nos amamos, te lo está gritando el corazón. ¿Qué te pasa mi niña caprichosa? No le tengas más miedo al amor. Ayer por fin te encontré muy celosa, en tus reclamos descubrí tu intención, ven a mis brazos, mi reina preciosa, ven ya no quiero que sientas temor, ya no te hago en tus manos, porque tiemblan de frío si hay calor, ahora sé que nos amamos, te lo está gritando el corazón, ahora sé que nos amamos, te lo está gritando el corazón. Ahora sé que nos amamos, te lo está gritando el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy se viste de blanco las ilusiones de un nuevo hogar. sueños envueltos en llanto, pero con bendiciones que de la absolución. dos anillos victoriosos, es el sello del amor. voy contigo, al matrimonio, para que nos bendiga Dios. gracias Señor, gracias a ti, por haberme dado lo que te pedí. una buena esposa, para compartir, de tus manos es la obra, más hermosa para mí. gracias Señor, una vez más, por cuidar de nuestras vidas, a los hijos que vendrán. gracias por la casa, donde vamos a vivir, que haya paz y armonía, y contigo seré feliz. hoy, comparto mi vida y mis sentimientos, por siempre mi amor. sé, que habrán rosas y espinas, pero como guerreros, venceremos los dos. no es muy fácil, esta empresa, hay que saberla, administrar. pero somos una fuerza, que adelante, la harán triunfar. gracias mi amor, gracias a ti, porque hoy me has dado, una razón para vivir. seré un buen esposo, sin secretos para ti, si ayer fuimos novios, hoy serás parte de mí. gracias mi amor, una vez más, por fijarse entre los hombres, el que te lleva al altar. gracias por la gente, que nos viene a acompañar, a nuestros padres y hermanos, y ese día tan especial. gracias señor, gracias a ti, por haberle dado, lo que te pedí, una buena esposa, para compartir. en tus manos es la obra más hermosa para mí. voy a darle una mirada al mundo, para saber si hay algo de calma. tal vez lo vaya a encontrar desnudo, por la inconsciencia de las almas. voy a buscar un lugar seguro, que no sea el campo ni las ciudades, a llevar luz a lo más oscuro, de todos el que quiera escucharme. solo hay un lugar a donde llegar, donde la paz no se puede comprar, y este lugar está en el corazón, de cada hombre que se va a amar. solo hay un lugar para descansar, donde el perdón nos dará libertad. y este lugar pertenece al Señor, donde nos guarda un lugar especial. y este lugar pertenece al Señor, donde las guerras no pueden llegar. voy a escuchar algo de los hombres, para saber cómo están sus almas, tal vez no encuentren sus corazones, esa alegría de fe y esperanza. voy a buscar las aves del campo, si es que los montes no se han quemado, para que anuncien con su canto, las bendiciones que Dios ha dado. solo hay un lugar, un lugar celestial, en donde el odio no puede anidar, y ese lugar está en el corazón, de cada ser que pueda perdonar. solo hay un lugar, donde el sol brilla más, donde no hay barreras para amar. y este lugar son estancias de Dios, que nos preparan por la eternidad. y este lugar es para perfección, que nos aparta de toda maldad. con laswrightas personas que han Shop no Caminemos siempre juntos hasta que se oculte el sol Quiero hacer contigo una canción Que nos hable de la vida, que nos hable del amor Que nos busque una respuesta a las penas y al dolor No termina el santo día cuando acecha la violencia Y la sombra de la muerte al despertar Casi todas las mañanas por debajo de la puerta Un periódico que huele a sangre y guerra sin parar ¿Y en dónde está el que trajo la verdad? ¿Por qué callaron al que hablaba de la paz? Se está pasando el tiempo y el mundo sigue igual Se está espumando el sueño de encontrar la libertad Pude entender por qué me importan los demás Y fue así como aprendí por fin a caminar Y fue así como aprendí por fin a caminar Volarán las golondrinas hasta un cielo más azul Y en los montes escarpados también florecerán Las cigarras en la noche un canto nuevo entonarán Cuando el hombre de comienzo a una nueva identidad El final de aquellos cuentos que contaban mis papás Terminaban inocentes llenos de felicidad Pero ahora los que narran yo no los quiero escuchar No ha comenzado la historia y en tragedia acabarán ¿Y en dónde está el que trajo la verdad? ¿Por qué callaron al que hablaba de la paz? Vamos soñando despiertos buscando un ideal Tratando de ir lejos sin tener dónde llegar Pude entender que no soy casualidad Y fue así como aprendí por fin a caminar Y fue así como aprendí por fin a caminar ¡Muchas gracias! 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 Por Dios te pido ver que tú me aclares Hay rumores que tienes un amante Que el remedio de mis besos ya no te hace Y que ahora andas buscando otro calmante Que hay un nuevo doctor para curarte Que conmigo solo tienes sufrimiento Y en mi alcove estás haciéndote terapia Practicando desde un nuevo tratamiento Ya comprendo en las noches tu pereza Y la supuesta infección de tus riñones Para el otro no te duele ni una muela Me cambiaste por sus nuevas inyecciones Que mi fórmula no vale la pena Que ya no puedo suplir tus ambiciones Vete al diablo con tu nuevo calmante Aunque dejes en mi pecho de amargura Como tienes de ella no sigo a tu amarte Ahora todos tus males se te curan Todo el tiempo las besas en la calle Y en mi mente matándome las dudas Para mi alcaldesa Y a Més Cortés y a Orlando Montoya Cuídenme a Santanaño ¡Con ambos! ¡En el pico visto! Federico y Felipe Turizo Están Fernando Camarraín Niña de Algués Guardián Olivero ¡Compadre! ¡Campadre! 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 ¡A esperanza de una región! En cuidados intensivos que han tenido Con respeto de un árbitro y traicionera Te di todo mi amor y mi cariño Y hoy me has dejado sangrando hasta que muera Que hay un nuevo doctor para curarte Que conmigo solo pierdes sufrimiento En mi alcove estás haciéndote terapias Practicándote un nuevo tratamiento Ya comprendo en las noches tu pereza Y la supuesta inflexión de tus riñones Para el otro no te duele ni una muela Me cambiaste por sus nuevas inyecciones Que mi fórmula no vale la pena Que ya no puedo suplir tus ambiciones Vete al diablo con tu nuevo calmante Aunque dejes en irte y una amargura Como tienes de ella no digo a tu amarte Ahora todos tus males se te curan Todo el tiempo las bestias en la calle Y en mi mente matando de las lunas Y la estoy pasando bacano Oye, mi choque, repitime ese disco Que me da burri por la cabeza en Cosmo Blue Esta es la historia de un noble animal Era un caballo de mediana edad Un pura sangre que andaba rondando Y a mi poterero vino a parar Frioso y salvaje, negro y pintado Quise montarlo y al suelo murió a dar Llevaba una marca desconocida Tal vez su dueño vivía en la ciudad Pasaron los días, pasaron los meses Seguía en el poterero cerca a una torrada Y todas las noches dormía en un sepulcro Que estaba escondido en aquel lugar ¿Quién era el difunto? No podía saberlo Me fui para el pueblo con mi capataz Allí comentaban sobre un tal Contreras Que lo habían matado cinco años atrás Pregunté al novario si le conocía Me dijo señor, le conocí bien Me habló de Contreras que fue un buen amigo Y en todo el poblado se hizo querer Aquellos terrenos que usted ayer compró Eran de aquel hombre que acabo de hablar Y en aquella tumba de piedra y arena Dicen que aparece el alma de un general Cuidaba esa tumba con tanto recelo Que nadie jamás se quiso acercar Porque aquel caballo quería que su dueño Regresara pronto del más allá Ahora comprendo la inmensa tristeza Que lleva por dentro ese noble animal Porque cuando un hombre siempre ha sido bueno Aún ni una bestia lo puede olvidar Cometí un error entregando mi amor Cometí un error entregándote todo Y no imaginé que me estabas mintiendo Y muy inocente caí en tu traición Con los sentimientos te gusta jugar Disfrutas placeres haciendo sufrir A todos los hombres les pagas tan mal Que algunos prefieren tener que morir Pero ya conmigo te va a hacer difícil Porque me cansé de sufrir tu ambición Y vas a pagar todo lo que me hiciste Tu maldita suerte ya se te acabó En mí buscarás que el perdón te conceda Porque en el amor no se debe jugar Te voy a pagar con la misma moneda Aunque sé que nunca te voy a olvidar Piensas que este mundo tendrás a tus pies Y tu plan siniestro te volvió a fallar Nacerás de nuevo y no dejas de ser Esa sombra llena de orgullo y maldad También te han de ver aquellos que te amaron Solo y sin salida implorando perdón Es que aquí las flores no duran cien años Y hasta la belleza no es más que ilusión Te dirán que fuiste tan solo una idea Que el destino trajo sin ningún valor Te voy a pagar con la misma moneda Y algún día arrancarte de mi corazón Deber mi amor deambulando en la calle Termino tu reino de farsa y tendrás Ese cruel castigo que todo culpable Tiene merecido y la debes pagar También te han de ver aquellos que te amaron Solo y sin salida implorando perdón Es que aquí las flores no duran cien años Y hasta la belleza no es más que ilusión Te dirán que fuiste tan solo una idea Que el destino trajo sin ningún valor Te voy a pagar con la misma moneda Y algún día arrancarte de mi corazón ¡Gracias! Si me caigo Tengo que levantarme Porque nadie me tiende la mano Yo jamás lograré acostumbrarme A este mundo perverso y malvado Sé muy bien que vivimos atados Al destino que nos dio la vida Con temor te hablarán si eres malo Si eres bueno te rodea la envidia Aunque juzguen Aunque juzguen voy a dejar Lo mejor de mi vida en el mundo Mis canciones de amor y humildad Mi pasado, presente y futuro Porque soy hombre de lealtad Porque soy hombre de lealtad Hablaré con franqueza en mi canto Hay veneno en la falsa amistad Y el hipócrita finge con llanto Si consigues con esfuerzo el dinero Y te vas por mejores caminos Cuida bien los amigos sinceros Y el hogar donde crecen tus hijos Porque el tiempo y los años se van Y algún día llegaremos a viejos Lo que siembres recogerás Paraíso tendrás o el infierno Y por eso digo con valor Con franqueza y también con orgullo Que si muero por ser como soy Un legado le dejo a este mundo Con franqueza y también con orgullo Con franqueza y también con orgullo Como hago yo para buscar en ti La razón de mi existencia Quiero saber si mi pasión al fin Tomará algún día tu inocencia Buscaré entre mis libros La mejor frase de amor Y el perfume de tu abrigo Mensajero del amor Hablaré con mi destino Para que vuelvas a mí Me dirás que hay un camino Para llegar hasta aquí Soñaré contigo desde el final Tomaré agua de tu manantial Soñaré que soy tu libertad A ver que le por ti aprendió a volar Soñaré buscando algún lugar De tus ojos No te puedo despertar Como hago yo para buscar en ti La razón de mi existencia Quiero saber si mi pasión al fin Tomará algún día tu inocencia Te amaré sin el permiso Que presume hoy la ley Y si tú me has elegido A los cielos subiré Llevaré todos mis sueños A otro mundo más real Y en las horas de silencio Te hablará mi soledad Soñaré contigo desde el final Tomaré agua de tu manantial Soñaré que soy tu libertad A ver que le por ti aprendió a volar Soñaré buscando algún lugar De tus ojos donde puedo despertar Más puntual que burro en peladera La mujer es la mujer que yo me he conseguido Se rebusca cual gallina en basurero Y hoy me tiene al borde del suicidio No me explico cómo cae en sus redes Si ya está más tocada Que pocillo de loco Lo que menos se espera Es lo que más sucede Y hoy estoy más alado Que una bola de mocos Estoy pelado No tengo en qué caerme muerto Ella es más peligrosa Que atraco en ascensor Me tiene revolando como culebra en incendio Y mi pobre bolsillo ya no aguanta otro calón Me tiene revolando como culebra en incendio Y mi pobre bolsillo ya no aguanta otro calón Le dicen cariñosamente doña Patito Parece que es el nombre más tierno de esta tierra Y eso quiere decir pantera, tigre y cocorilo Ella es más peligrosa Que aguja en una estera Porque yo me pegué de un maldito avión fallando Aunque soy gallo fino Ya he perdido la escuela Por ser tan imprudente Ya me tiene en sus manos Y donde me despide Me hace el corte de franela Estoy adentro y no sé cómo escaparme Ella es más peligrosa Que un tiro en un oído Me tiene controlado Y ayer quiso cortarme Lo que toda la vida He traído conmigo Me tiene controlado Y ayer quiso cortarme Lo que toda la vida He traído conmigo No me explico Cómo cae en sus redes Si ya está más tocada Que posillo de loco Lo que menos se espera Es lo que más sucede Y hoy estoy más al lado Que una bola de mocos Le dicen cariñosamente doña Patito Parece que es el nombre Más tierno de esta tierra Y eso quiere decir Pantera, tigre y cocorilo Ella es más peligrosa Que aguja en una estera Estoy pelado No tengo en qué caerme muerto Ella es más peligrosa Que atraco en ascensor Me tiene revolando Como culebra en incendio Y mi pobre bolsillo Ya no aguanta otro jalón Me tiene revolando Como culebra en incendio Y mi pobre bolsillo Ya no aguanta otro jalón Me pregunto Porque tiene que haber Aquí en esta tierra Tanta confusión Cuando solo creemos que somos Los dueños del mundo Y vengadores de Dios Justicieros y poseedores Pues nada tenemos Infame y mezquina Infame y mezquina Contra mí mismo Y mi hermano menor Y es allí Y es allí Donde surgen las guerras En donpas y religiones En lugar de paz y amor No busques ventajas En tus oraciones Que a Dios no le engaña Ningún corazón Y en tus oraciones Sé justo y humilde No esperé que Dios Muestre parcialidad Sobre amigos Y tus enemigos A buenos e injustos El amar por igual Pero nunca Nunca dudes En pedirles Sabiduría Paz y fuerza Espiritual Mientras luchas Hacia la Deidad Ten presente Que la oración No cambia en nada A tu Creador Pero si hay cambios De luz en tu vida Si oras con fe Habrá solución La oración No debe prostituirse Hasta tal punto De reemplazar acción La oración Verdadera y divina Debe guiarte hacia el trono De altruismo y amor La oración Verdadera y divina De guiarte hacia el trono De altruismo y amor 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 Conocía Hace poco un hombre De tres veces mi edad Me dijo el tiempo pasa Y así todo queda atrás Entonces yo le hablé de Dios, que escribió y nos prometió Y mandó a su hijo a cumplir para que cambiáramos los dos Escuchó por un momento, se burló y se fue el Señor Entonces fue que recordé lo que mi padre habló Llevarás la bestia al agua hijo y te amarás si tienes sed Le darás la respuesta a alguien más, verás si quiere creer Solo confía en Dios, se puede tener, no te defraudará Que el Señor dará el aumento, tú solo hablas la verdad Que el Señor dará el aumento, tú solo hablas la verdad Y siguiendo mi camino, aquel hombre me alcanzó Cien años, solo un siglo, nunca es tarde y escuchó Tenía hambre y tenía sed, de la verdad yo lo llené Y su corazón, quebrado, sano, con cada sílaba que hablé Y supe que al hablar verdad, nunca en vano es Y fueron las palabras de mi padre que recordé Llevarás la bestia al agua hijo y te amarás si tienes sed Le darás la respuesta a alguien más, verás si quiere creer Solo confía en Dios, se puede tener, no te defraudará El Señor dará el aumento, tú solo hablas la verdad El Señor dará el aumento, tú solo hablas la verdad Llevarás la bestia al agua hijo y te amarás si tienes sed Le darás la respuesta a alguien más, verás si quiere creer Solo confía en Dios, se puede tener, no te defraudará Que el Señor dará el aumento, tú solo hablas la verdad Que el Señor dará el aumento, tú solo hablas la verdad Que el Señor dará el aumento, tú solo hablas la verdad Mujeres, sin ellas no vivimos, pero son condenadas Por Dios te pido, mujeres, que tú me aclares Hay rumores que tienes un amante Que el remedio de mis besos ya no te hace Y que ahora andas buscando otro calmante Que hay un nuevo doctor para curarte Que conmigo solo tienes sufrimiento Que en mi alcoba te andas haciendo una terapia Practicando hice un nuevo tratamiento Ya comprendo en las noches tu pereza Y la supuesta infección de tus riñones Para el otro no te duele ni una muela Y me cambias por sus nuevas inyecciones Que en mi fórmula ya no vale la pena Y ya no puedo suplir tus ambiciones En cuidados intensivos te ha tenido No respetas mi hogar, vir traicionera Te di todo mi amor y mi cariño Y hoy me dejas sangrando hasta que muera Vete al diablo con tu nuevo calmante Aunque dejes en mi pecho una amargura Como tienes el diagnóstico tu amante Ahora todos tus mares se te curan Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome las dudas Desde el diablo con tu nuevo calmante Aunque dejes en mi pecho una amargura Como tienes el diagnóstico tu amante Ahora todos tus males se te curan Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome las dudas Me comentaron que andabas de brazo con otro hombre Y que todita la cuadra conoce donde te escondes Porque buscas el dinero que no puede darte un pobre Me dicen que por las noches pases de parranda en parranda Y que te ven con un hombre saliendo de madrugada Con rumbo quien sabe a donde En un cuatro puertas doradas Dicen que ya no me quieres Porque yo no te doy nada Y que ya tienes a otro con carro y con buena lana Pero recuerda que todo en esta vida se acaba Aunque soy pobre y no rico Y aunque no tengo dinero Pero soy de aquellos hombres con un corazón sincero Lo que no sirva no estorbe Yo por eso no me muero Muchas mujeres prefieren abandonar a los hombres Porque no cuentan con bienes donde hayan cincuenta coches Y un paraíso en el norte Con veinticinco sirvientes El mundo tiene sorpresas En asuntos de mujeres Y adonde menos se espera De pronto salta la liebre En esta vida se gana Y muchas veces se pierde Y muchas veces se pierde Y muchas veces se pierde Llegaré contigo hasta el final No me importa que critiquen nuestro amor Ha llegado ese momento especial De tomar una firme decisión De romper la tradición que nos quieren imponer Que no haya autorización de tus padres Ya lo sé, ya no debo esperar más Escapemos por favor No me importa el que dirán Estoy ardiendo de pasión Mira se me sale el corazón Que muy pronto dejará de palpitar El deseo se convierte en la ilusión Y la llama de mis besos arderá No tenemos que sufrir No tenemos que sufrir Si no quieren aceptar Lo que me interesa aquí Es lo que tú me quieras dar Yo jamás te dejaré Y también sabré cuidar De tu amor dulce mujer Y nuestros hijos que vendrán Vive, sueña y ríe por favor Olvidémonos del mundo Olvidémonos del mundo Y ya verás Alejémonos de tanta incomprensión Nuestro amor Dejémoslo volar ¿Dónde vas a conseguir? ¿Quién te ame de verdad? Hoy por fin vas a vivir Lo que te iban a negar Como pobre lucharé Por una estabilidad Yo jamás claudicaré Y te daré felicidad No perdamos tiempo corazón Desnudemos nuestros cuerpos Y tendrás Una fuente incontenible de pasión Y el murmullo de mis frases oirás En mis brazos dormirás Buscarás mi protección Jamás te despertarás De este sueño que te doy Yo te ofrezco el corazón Ven a mí con libertad No te niego lo que soy Solo amor te puedo dar